La ilusión óptica del Salar de Uyuni El Salar de Uyuni se encuentra en la cordillera de los Andes, en el sureste de Bolivia, y es el desierto de sal continuo más grande y alto del mundo. Durante los meses de lluvias, el desierto se cubre ligeramente de agua y refleja las nubes y estrellas de cielo como un espejo gigante. A pesar de que hay agua, ahí no crece nada debido a que está compuesto principalmente de sal. Por la altitud y las condiciones climáticas, el aire es transparente y ligero, dando la impresión de que los objetos están más cerca de lo que parecen. Otro aspecto interesante es que en medio de este desierto de sal se encuentran algunas islas con cactus gigantes de hasta 10 metros de altura. Además de que se han encontrado en sus orillas momias de 3.000 años de antigüedad. El Mar de las Estrellas en las Maldivas Este mar parece ser sacado de una novela de ciencia ficción o de un libro de Carl Sagan. La orilla de esta playa se ilumina en las noches debido a microorganismos marinos luminosos llamados fitoplancton. Las Maldivas es un archipiélago al sur de la India y perdidas en medio del océano Índico. Este espectacular fenómeno se produce gracias a una reacción química natural que se da cuando baja la marea y el pláncton se acumula en la orilla y entra en contacto con el oxígeno. Se produce cuando las temperaturas son muy altas y la noche es muy oscura. El Geyser Fly tiene un aspecto extraterrestre y de enorme belleza, pero es prácticamente inaccesible al público ya que se encuentra en medio del desierto de Nevada, Estados Unidos y dentro de una propiedad privada. El dueño de estas tierras no permite el turismo y no ha querido venderlas tampoco. El origen de esta formación es aún más interesante ya que no es producto de la naturaleza sino del error humano. Anteriormente se intentó convertir este desierto en un vergel para la agricultura, aprovechando los ríos subterráneos, pero el proyecto fue abandonado ya que el agua era demasiado caliente. Posteriormente se decidió utilizar estas temperaturas para la creación de una planta geotérmica, idea que también fue abandonada ya que el agua no era lo suficientemente caliente. Los pozos que se construyeron para las pruebas se taparon mal y gracias a la deposición del carbonato de calcio que el agua lleva disuelta, se comenzó a formar un sistema de conos y estructuras de colores espectaculares, fruto de las bacterias y algas termófilas. El cenote angelita tiene uno de los paisajes más extraños y misteriosos que se pueden encontrar debajo del agua. Nos recuerda a las ficticias ciénagas del planeta Dagobá donde vivió Yoda durante su exilio. Hay una intrigante región en el sureste de México donde no existen los ríos en la superficie a pesar de ser una zona selvática. El agua se encuentra precisamente en espectaculares formaciones en la tierra llamadas cenotes, que generalmente están conectados con ríos subterráneos y raras formaciones en las cuevas. La palabra cenote en maya quiere decir abismo. Los cenotes son depósitos de agua de manantial de distintas profundidades que se originan tras el colapso del techo de las cavernas. El cenote angelita se encuentra ubicado en la Riviera Maya en México y es considerado un lugar mágico. Dentro de las profundidades de este cenote, buzos profesionales descubrieron un río en el fondo del agua. El río se hace visible a 30 metros de profundidad. Esta ilusión de que hay un río al fondo del agua se origina debido a la combinación de agua dulce con agua salada. Este fenómeno se llama holoclina. El agua salada es más pesada y corre al fondo del cenote y se separa del agua dulce que se acumula en la parte superior. Y forman en medio una capa de sulfuro de hidrógeno que permite que los dos hábitats convivan pegados uno al otro.